Bienvenidos a Mete lo Cico y Aprende, en el video de hoy se hablará de especies de zorros. Hay al menos 25 especies de zorros, entre los que se incluyen un tipo aún no descrito, algunos extintos y otros a los que se les suele llamar zorros, a pesar de estar más estrictamente emparentados con otros canes. Para entender esto, primero debes saber que la familia Canidae está dividida en dos crímenes, Canini y Bulpini, siendo la Bulpini la que contiene los zorros verdaderos, que pertenecen al género Bulpes. Todas estas especies poseen un cráneo más aclanado y son de menor tamaño que los chacales, los lobos y los perros, y tienen una gran facilidad para saltar y capturar presas. A continuación veremos cuales son todas estas especies. Cerros verdaderos. Cerros verdaderos. Cerro水. Cerro indio o de bengalar. Cerroutil. Cerro de Helford o Biolestar Cerro del Cabo. Cerro mongol. Cerro tibetano o arenero Cerro kit Cerro palero Cerro de rupe o de la arena Cerro veloz o cometa Cerro rojo o común Cerro del desierto o geno Cerro urofian Cerro gris Cerro islenio Cerro de cozumel, que es una especie no descrita científicamente y se dice que es a ciencia o a punto, sin nombre científico. Cerro otorfian Cerro urofian Cerro orejudo Cerro alopex Cerro polar, blanco o de las nieves Cerro alopex Cerro alopex Cerro alopex Cerro alopex Cerro del 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 Género atelocino Zorro de oreja corta o atelocino A continuación veremos unos casos especiales En África hay una especie de género canis conocida como zorro de simil o lobo abisilio Hay un cambio actualmente extinto pero que comúnmente fue llamado zorro de las malvinas o antártico Luego las especies claves por ser humano son el zorro plateado o silver fox Y el zorro mármol Si te ha gustado el vídeo dale a like y activa la campanita para suscribirte y dar apoyo al canal Si quieres dejar algún comentario estaremos encantados de leerte ¡Hasta la próxima!